En tiempos de pandemia, no hay nada mejor que estar informado. En esta semana de flexibilización, este es nuestro resumen semanal de noticias. Venezuela rumbo a la gloria, en Tokio 2020. Asesinada a balazos, la azuliana ha desaparecido en Perú. Autoridades colombianas, desde Venezuela se planeó atentado contra el presidente Duque. Padrino López denunció que Estados Unidos violó espacio aéreo en el Zulia. Corte Suprema Británica, lista para sentenciar sobre oro venezolano. Dólar paralelo marcó nuevo récord. Proclamarán a Pedro Castillo, presidente de Perú. Maracaibo Innova, sirve de plataforma para el lanzamiento de la Cámara de Empresas Tecnológicas. Más Unidos que Nunca, emotivo reencuentro de Chino y Nacho en Premios Juventud. ¡Adiós!